Durante la época de invierno 2013, los incendios forestales se incrementaron en diferentes puntos del país, siendo las zonas más afectadas las áreas protegidas. Nosotros hemos tenido en el año 2013, en la época seca, un incremento de casi el 100% del número de quemas que se transformaron en incendios forestales y que afectaron gran cantidad del territorio cubierto por las áreas protegidas. Si nosotros hacemos una comparación de lo que sucedía antes de 2007, en el año 2006, por ejemplo, en el país hubieron 2.238 incendios, con 107.000 hectáreas que se quemaron. Desde en junio de este año, los planes de prevención contra incendios se han venido implementando y poniendo en práctica desde las comunidades organizadas. Ya comenzamos poniendo los mapas de peligrosidad y atacando todas esas propuestas en el territorio para incidir en las áreas, en las comunidades, con los agricultores, los ganaderos, en donde se nos están dando reiteradamente estos temas. Buscar cómo disminuir los incendios todavía más, que son uno de los factores de deforestación del país. Porque nosotros hacemos la Cruzada Nacional de Reforestación, pero también tenemos que luchar contra los factores de deforestación y uno de los factores de deforestación son los incendios forestales. Nicaragua pierde aproximadamente 70.000 hectáreas de bosques cada año, principalmente por la ganadería, tala de árboles, agriculturas e incendios forestales. Darlene Bárcenas, Noticiero 6. Noticiero 6.